Gran expectación causó la llegada del avión United Airlines proveniente de Houston, Texas, a la capital yucateca la noche del domingo, pues este es el primer avión temático que llega al Aeropuerto Internacional de Mérida encubierto bajo la famosísima saga de Star Wars. Esta es la primera vez que este avión pisa suelo mexicano según la aerolínea estadounidense. Este vuelo tuvo su aterrizaje en punto de las 10 de la noche del domingo, donde varios ciudadanos se dieron cita para admirar el avión galáctico. Este avión muy pocas veces sale del territorio estadounidense, por lo que su llegada causó gran sensación a través de las redes sociales. El avión de Star Wars es un Boeing 737-800 y pertenece a la compañía United Airlines y abandonó Mérida en punto de las 10.30 de la mañana desde el lunes 21 de diciembre con rumbo a los Estados Unidos.